Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Curiosas. Esta semana nuestra compañera Catalina Paz. Hola, Ravina. ¿Qué haces? Hola, estamos grabando un nuevo capítulo de Curiosas. Ah, y ustedes justo aparecen. ¿Te podemos acompañar? Sí, nosotros te acompañamos. Ya, bueno. ¿Y de qué trata el programa de hoy? Sobre el cuidado del medio ambiente, lombricultura. ¿Lombri qué? Lombricultura. Es un tipo de reciclaje que realiza la patrulla ecológica. ¿Patrulla ecológica? Sí, ¿saben qué? Debo el paso a nuestra compañera Catalina, que sabe harto sobre este tema. ¿Ya? Sí, sí. Vamos con Catalina. Así es, Romina. Las alumnas del Código Santa María están participando en un taller que se llama Patrulla Ecológica. El cual no solo está orientado a la lombricultura, sino que también permite a las alumnas formar un huerto escolar. Los profesores Melissa Torga y Luis Castro son los encargados de dirigir el taller. Ahora nos explicarán en forma general en qué consiste. Vamos a ver. Buenas tardes, profesores. ¿No podrían contar cuáles son los objetivos dentro del taller? A ver, lo importante es considerar, cierto, que este taller comenzó el año pasado. Dice, o sea, por lo que me contó el profesor, habían aproximadamente 17 alumnas y este año tenemos aproximadamente 25 alumnas interesadas. Ya está conformado principalmente por niñas pequeñas de tercero año básico y de niñas de séptimo básico. Es importante destacar que el objetivo principal del taller está relacionado con el reciclaje, considerando, cierto, que la lombricultura es una actividad que se realiza para, de alguna forma, devolver al medio ambiente o devolver a la tierra lo que es de la tierra. Entonces la idea es que las niñas aprendan cómo ellas pueden reciclar y pueden generar, cierto, o formar un huerto escolar a partir de lo que es la lombricultura. El otro objetivo, aparte del reciclaje, es dar cumplimiento a la reforma curricular en lo que se refiere al cuidado al medio ambiente y a la formación ciudadana. Aparte de la alimentación sana también, que es una preocupación a nivel nacional. Como bien decía la profesora, nosotros le enseñamos también el reciclaje del agua porque tenemos hidroponía y la hidroponía va a ser el cultivo del futuro, sobre todo en esta zona que hay mucha sequía, de reaprovechar el agua y que las niñas vean que estas mismas actividades las pueden replicar en sus hogares. ¿Cuáles son las actividades que se realizan dentro del taller? A ver, dentro de las primeras actividades estaba relacionado, cierto, con que las niñas conocieran lo que es la anatomía de las lombrices, de qué se alimentan y que aprendieran de alguna forma a tomar cierto lo que es la materia orgánica y poder reciclarla nuevamente. Aparte de eso, aprendieron a cultivar tanto como en tierra como en agua. Y a partir de las semillas también aprendieron que los gérmenes de las semillas son comestibles y que se pueden cultivar en cualquier macetero o cualquier cosa que tengan en la casa. Uno de los principales objetivos es despertar la curiosidad científica de las alumnas y tal es así que están las alumnas de séptimo año realizando un experimento de tropismo, de fototropismo que va a ser dado a conocer en la feria científica y a la comunidad entera. Seguimos conociendo más de la patrulla ecológica. Ahora un nuevo grupo de niñas nos contarán qué están haciendo. Colocamos adentro una planta. La planta va a seguir los túneles que como vamos a dejar todo cerrado, va a entrar por la abertura que está acá arriba. Entonces así va a poder hacer la fotosíntesis. La idea es que la planta vaya en camino hacia la luz, en busca de la luz para que se descanse por acá. Ahora las niñas me contarán qué han aprendido de este taller. Yo aprendí sobre las lombrices que ellas de un huevito pueden salir tres o cuatro crías de las lombrices. Y que cuando son adultas les sale el quilitelo. Las lombrices tienen cinco corazones, respiran por la piel, se alimentan de cosas orgánicas y se puede hacer harina con ellas. Hacen humus o abono que es natural. Aprendimos a cultivar agua y tierra. Y en agua se llama hidroponía. Bueno amigos de Curiosa, hoy hemos conocido más sobre la patrulla ecológica. Desde acá nos despedimos. Espero que les haya gustado la nota de hoy. Adelante Romina. ¡Chao! ¡Qué entretenido! Ahora sabemos lo que es la lombricultura y la hidroponía. Sí, qué bueno. Además aprendimos lo que hacen los profesores y las alumnas en el taller. Un gran aporte al medio ambiente. A mí me encantó la patrulla ecológica. Y con esto nos despedimos. No olviden compartir nuestros videos. Y darle me gusta. Esto fue Curiosa. ¡Gracias!